...décima edición de Plenilunio... ...ya son diez las ocasiones... ...en que hemos convocado al pueblo de Santa Cruz... ...y de fuera de Santa Cruz... ...a que disfruten de nuestra ciudad... ...vamos a tener un centenar de actividades... ...en una veintena de espacios públicos... ...desde el Parque García Sanabria... ...hasta la Avenida Naga... ...desde el Cuartel de Almeida... ...hasta el Parque Marítimo... ...y todas, actividades para toda la familia... ...una para los más pequeños de la casa... ...y otra para los mayores... ...pero todas con el ánimo... ...y con el objetivo... ...de disfrutar de nuestra ciudad de Santa Cruz... ...principales novedades este año... ...muchísima cultura en la calle... ...teatro, música, gastronomía, comercio... ...no te pierdas nada el próximo 6 de abril... ...pleniluniosantacruz.com... ...ahí vas a tener toda la información... ...para que ese día disfrutes de Santa Cruz... ...ven a disfrutar de Plenilunio en Santa Cruz... ...el corazón de Tenerife. ... Gracias.